¡Miles! ¿Tomorrowland? Entonces, ¿cómo viene eso? Oh, el entretenimiento del futuro aún debe resolver algunos errores. Hola, Pete. Linda camisa y zapatos. Muy lindos zapatos. Todo es lindo en realidad. Hola, Miles. ¿Ganky? Oigan, él es mi mejor amigo Harry. Volvió del extranjero y está iniciando una nueva fundación para la investigación. O sea, estamos iniciando una nueva fundación para la investigación. Hola. Un placer. Nuevo trabajo, ¿eh? ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos. ¿Vamos? Esa cosa me puso mal. Oigan, ¿y si mejor me despido? Bueno. Fue un gusto conocerte, Harry. Sí, para mí también. ¿Estás bien? Sí. De hecho, mejor te veo luego. Oye, deberíamos hablar con Miles y ver que está bien. Sí. Lo haré. Ok. Parece inagradable. Qué pena que se perdonan la mejor noche de nuestras vidas. ¿Eh? Vamos a disfrutar de la feria, muchachos. Bien, este es el plan. Hoy es la noche del álbum Grandes Éxitos de Nuestra Infancia y las tres canciones principales son nuestras atracciones favoritas. ¡Bienvenidos! Muy bien, hagámoslo. ¡Vamos, vamos! No tienes idea con quién te enfrentas. Buenas suertes. Me gusta esto, doña. La necesitarás. Rápido, tú puedes. Muy bien, jugadores. El día de hoy en el capillo, la viste en el objetivo. Y ahí van. El gran torneo de Coney Island regresa después de tres años y nuestros competidores habituales parecen estar muy animados. Harry, ¿qué haces? Te estoy distrayendo, obvio. Y está funcionando. Oh, eso es muy bajo. Vamos, Pete. ¿Estás de su lado? No apoyo tramposos. Toma eso. La tengo, la tengo. Casi me gana la Mary Jane. ¿Qué complicado eso, oye? A ver. ¿Qué podemos hacer? Quiero probarlo todo, quiero probarlo todo. Ya me viene, mi cuenta. Quiero probarlo todo. ¿Qué es el caso? ¿Qué es esto? ¿Cómo dejé que me convencieras de esto? Ah, basta. Y huele a las palomitas. ¿Cómo puedes pensar en comida en este momento? Ya me conoces. Tengo muchos talentos. Claro. Pero se ve suave. Se ve suave esta atracción, oye. Peña, Peña. Peña, Peña. Olvidé cuánto me gustaba. Uno menos. Jugar a los falses. Jugar a derribarlos. Arriba, arriba. Tengo que jugar de todo. Vamos a lanzarlos. A ver. ¿Qué es con el control ahora? No sabía que te gustaba tanto el básquetbol, Harvey. Últimamente tengo más energía. Y me gusta hacer de todo. Ahí está. Me quiero con el joystick. Hay que decirlo. Enseñale cómo se hace Pit. Allá voy, allá voy, chiquita. Sí, hagámoslo. Muy bien. Jugar a otro jueguito. ¿Qué más falta? Juega a derribarlos. Aquí tenemos uno. 29 metros. Escuché que las pirámides son las estructuras más estables. Probémoslo. Conozco a alguien que se ha gastado 20 dólares para intentar derribarlos. Sí, sí. Se supone que no puede hacer eso. Soy un mago, oye. Es que de verdad, soy Spiderman. A ver, vamos de aquí. Este sería yo. Listo para poner a prueba nuestro amor. Intentando sobresalir. Ay, venga, a ver. Intentemos. Pongamos a prueba nuestro amor, a ver, muchacha. Venga, que los declaren almas gemelas. Yo iré solo. Veré si radio vibras de Casanova. Buena suerte. Almas gemelas, ¿eh? Sin presión. ¿Qué sabe esta cosa de nosotros? Tal vez que deberías mudarte conmigo. O tal vez que todo aún es muy pronto para pensar en ello. Sí, tal vez. Wow, eso no puede estar bien. ¿Qué está analizando esta cosa? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Ahora aquí probemos este después. El pH de nuestra piel. Qué bien, puta. Cuando el casco. Al parecer. No estamos. No somos propicios para estar juntos, mi DJ. No te preocupes, te cubro. ¿Ese es gigante? ¿Qué pedo? ¿Ese es Tom Stone? ¿Qué está haciendo aquí? Parece que es un mecánico. Y salvó el día. Gracias por sacarme, amigo. Pudo terminar mal. Quizás sea mejor ir a la montaña rusa. Tiene arruguitas el... Este, sí. Métase a Kars. Está mejor que salir de la magia. Tal cual. Pero no podemos entrar a Kars. Pero no podemos entrar a Kars. ¿Tan encantado? Ser Peter. Ser Peter se siente bien. Creo que a los dos nos tendrían bien más noches como esta. Levanta el control, levanta las manos. Siempre decimos que lo haremos. Oh, mira. Levanta el control. Levanta las manos. No ahora. Demasiado alto. Está bien. Uh. Promesa postergada. Mucho ya. Así le gustan, Piro Verde. No, me gustan... Como Felicia. Ya tú, elas así. No digamos... Terrible. Terrible, terrible. Hay que ir a la caseta. Hay que ir a tu admirador secreto. Nada. ¿El Jonah? Nada. Aún no ha dicho nada de mi artículo. Aún no puedo creer. Solo busquemos... Algo que golpear. Bueno. No sé si esto tenga algo que golpear, pero... ¿Qué, Peter? Es la mejor noche de mi vida. Levanta las manos. Oye, Harry. La mía también. Este año quiero festejar aquí mi cumpleaños. No pensé que me tocarían más de esos. Habrá muchos amigos. Sigamos. Eso fue grandioso. Peter más Felicia más la que ya tiene. Uy, eso sí. Premio doble le llaman. Me acuerdo al juego... Mira esa invención, papu. Me recuerda al juego Bully, que tiene un parque de versiones también. Nunca lo jugué. ¿Nunca jugué al Bully? Me parecía un tanto bizajoso. Eso es trofeo seguro. Pues espero porque... Está espectacular. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Mueve el control para apuntar. Agita fuerte el control hacia abajo para martillar. Oh, cuadrado. O X. Sí, allá vamos. De acuerdo, Hidrita. Salgan de donde quiera que estén. Oye, eso... Estuvo raro. Te tengo. ¿Qué? No son chiquitos. No puedo amenazarlos con soplar sus casas. ¿Alguna vez consideraste... No sé... No decirles nada? Claro que no. Pero gracias. ¡Sí! Toma eso, Hidra estúpida. Oye, MJ. ¿Estás bien? ¡Genial! ¡Gracias! Sí, MJ. Muéstrales a esas hidras quién tiene pulgares. Ups, ¿cuarenta puntos? Uf, necesitaba eso. ¿Y? ¿En la cara de quién pensabas? De los tocos. Transferencia clásica. Era la cara de Jonah, ¿verdad? Esos son todos. Vamos por nuestra recompensa. Reclama tu premio, aquí. ¿Y este premio de aquí? Elegir premio, a ver. ¡Oh! Me gusta este, mi amor. Uy, que espectacular. Y ahora lo último que nos queda hacer es ir allí. Eso está curioso, ¿no? ¡Ay, mira! La montaña rusa. Oye, aquí va a pasar algo, por favor. Una Play 5. Uf, dame un peluche. A Harry le gusta la salchicha. Mal indicio. Pues ya volvieron a Felicia. Homosexual. Ok. Imaginarse a Felicia. ¿O otra mujer? No llegamos nada más. ¡La tabla de manos! ¡Woo! ¿Qué probabilidades hay de que aquí... ...el pendejo como yo? Su premio, esté sentada junto a él y sin pareja. Digo, sería un encuentro muy lindo. ¿Se lo decimos? ¿Decirle qué? ¿De qué están hablando ustedes allá adelante? Recordaba a MJ que mantuviera siempre las manos dentro del vehículo. A ver, cuando íbamos bajando subimos las manos. ¡Vamos, MJ! ¡Sube las manos, hija mía! ¡Uy! ¡Qué dismersivo! ¡Levanta las manos, muchachos! ¡Voy levanta las manos, hijo de perra! ¡Ahí está! Muy bien, oye, qué bonito detalle. ¡Me encanta esto! Aquí en cartas puedo recorrer el mundo... ...jugando a mis juegos. ¡Woohoo! Mantengamoslas arriba, mantengamoslas arriba. ¡Qué clase de persona, no mantiene las manos a tirarnos como callar unión! ¡Woohoo! ¡Estoy listo! Muy bien, oye. Espectacular. ¡Es espectacular! ¡Alzamos las manos otra vez! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Las risas! ¡Woohoo! ¡Wow, estuvo increíble! ¿Verdad? ¡Ahí se pelear a las damas! ¡Muy bien, valiente líder! ¿Y ahora qué? Nuestra última atracción de la noche El martillo de fuerza Ah, tú sí sabes Bien, está bien Bienvenidos, ¿quién va primero? Bueno, hay que tener cuidado para No demostrar mi fuerza en su totalidad Agita, rápido Fuerte el control hacia abajo No le he dado la de que es para iniciar Bien Con calma, Harry No te lastimes Lo único que saldrá lastimado es el orgullo Parker Chicos, los dos son bonitos Disculpad ¿Qué? Ok Curioso lo que acabamos de ver Este sí era mi año Harry, eso fue impresionante Sí No tengo idea De cómo lo hice Bien ¿Qué tal si hacemos algo más relajado? La rueda de la fortuna ya no es tan rápida Me parece espectacular Que cuando uno camine Vibre con cada paso La vibra Tum, tum Derecha, izquierda Derecha, izquierda Espectacular Qué detallazo Hay una misión de ella Para pintar grafitis Oh, qué bien Me gusta eso Pero sin spoilers Kevin No será Telles Spider-Man Harry tiene superpoderes Pareciera Mi querido Kevin Yo no sé nada Yo no sé nada Evitemos spoilers Porque honestamente Intenté no ver nada Ah, pero ¿qué pasó con Harry? Dicen que a veces Tres no son multitud Nada más le gusta la salchicha Pero siento Que yo también la tengo Ustedes dos Sí que harán un buen equipo El Bugle publicó ¿Jona te publicó en la primera plana? Serás una editora Debí traer champaña Cazadores, Scorpion y explosiones Por Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? MJ, yo... Ya tienes cinco mil visitas Debo escribir una historia diferente Y ganarme su confianza Oye Ya se te ocurrirá algo Siempre lo haces Gracias Claro Y, oye Si necesitas ayuda De tu amistoso vecino Spider-Man Diría que nosotros También hacemos un buen equipo Incluso si se me olvida La champaña A la próxima Tome su lengüetazo A ver ¿Qué pasa con Harry? Tiene poderes que no controla Porque nosotros también Tenemos poderes Pero obviamente Somos mejores manejándolo Para que nadie se dé cuenta No como Miles Que se enteró todo el mundo Que él es Spider-Man Bueno Spider-Man Sin más Atentos a Tomston Tomston A por ellos Tigre Oh, ese traje es espectacular No esperaban verme Pues, igualmente Una noche libre Es todo lo que quería Pero no Está bien Ahí va Ahí, mira Tengo un sombrero Espectacular ¿Qué pasa con Harry? ¿Qué pasa con Harry? No puedes con todos nosotros No puedo dejar que le afirmen A los que no hayan salido del parque Oh, no ¡Harry! Vamos, Harry Contesta ¡Ya! Hola, soy Harry Deja un mensaje ¡M.J., Harry No contesta el teléfono Estoy ocupado Con estos cazadores Y no lo veo Por ningún lado Nuestra cápsula De la rueda De la fortuna Se cae Haré que esté a salvo Y tú también Cuídate Sabes que no voy A ningún lado Sin mi secuaz Simcariano ¿Así llamas A tu mantarraya De Sable? Lo sigo trabajando Te diré Cuando encuentre a Harry ¿Tu mantarraya? ¡La madre está cerca! ¡Nos está! Pa' llevar También tienes Espectacular Oye ¡Guas! Como vi San José La conducción Es fuerte Pero estos tipos también ¡Que no se caen en el aire! ¡Lasadores! ¡Encistan sus motores! ¡Y que gane la mejor araña! ¡No sabía que estaría en la pista de carreras! Spider-Man o Tombstone ¡Día de suerte! ¡Están rotos! ¡Puta madre! ¡No los lagos! ¡No los lagos! ¡M.J., ¿encontraste a Harry? Aún no Pero vía misterio No parece que el escuadrón de matones de Kramer Está interesado en él Para nada Entonces solo van tras Tombstone Gracias por el dato Sí Seguiré buscando a Harry Mejor Adquieres A tu madre Mary Jane ¡Ay, señor! ¡La araña cayó! ¡Ve por Tombstone! ¡No los lagos! ¡Y que déjame subir ¡No los lagos! ¡Ay, qué maravilla! ¡Dios, venga! ¡Es duro esto! ¡Yo me encargo, TomTom! ¡Tú solo preocúpate de romper esa red! ¡Jamás pensé que llegaría el día en que me defendieras! ¡Yo igual, Looney! ¡Pero el jefe de estos tipos se quiere muerto! ¡Es un cazador que convirtió a los supervillanos en su presa! ¡Supongo que no querrá llamar a mi supervisor de libertad condicional para decirle que ya que estará bien! ¡Ya mató a Scorpion! ¡Probablemente no! ¡Esa persona ya para! ¡Uf! ¡Te tengo, Looney! ¡Señor mío bendito, oye! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Looney! ¡En serio, quiero ayudarte! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Última parada! ¡Todos afuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Harrie! ¡Bit?! ¡Bit?! ¡Bit! ¡No resiste! ¡No! 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 ¡Espera! Bien, debemos hablar. Vaya que sí. ¿Spider-Man? Lo sé, lo sé. Pero primero, ¿qué es eso que sale de tu cuerpo? Creo que es mi tratamiento. El Dr. Connors me dijo que es una especie de exoesqueleto que aprende por su cuenta. Pero no tenía idea de que... Espera. ¿Entiendes lo que esto significa, no? Ambos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo. Lo siento. Aún debo averiguar cómo funciona esto. Qué lástima que ninguno de los dos tenga un laboratorio de última generación para hacer algunas pruebas. Iré a despejar la costa. ¿Te veo ahí? Dime cuándo estés listo. Curiozón, curiozón. Oye, acabo de ver lo que pasó en Connie. ¿Qué fue eso? Pues, eh... ¿Recuerdas a mi amigo Harry? ¿Sí? ¿Era él? ¿Cómo? La verdad, ni idea. Puede ser el tratamiento que recibió. Ah, es Harry. Debo irme. Hola. Ya busqué en la fundación. Está bien, me balanzaré por ahí. Ja. Pasa por ahí. ¿Cuántas veces has dicho eso y lo dices literalmente? Muy bien, oye. Muy bien. Entonces ya... Bien. Harry... Veamos cuáles son los últimos avances... También sabe que tengo poderes. Entonces... Para el tema del trabajo yo creo que vendrá bien porque así... Entendería que llegue tarde.